Hoy es el día del Padre y quiero enviar un abrazo, una felicitación y mi oración también por ustedes, queridos hermanos que han recibido ese don de Dios, que es una participación de Dios Nuestro Señor en su vida matrimonial, de tener a sus hijos. La paternidad junto con la maternidad es un don de Dios y es donde tanto la mujer como el varón alcanzan su plenitud humana, afectiva y cristiana. Ser padre o ser madre no es solamente un hecho físico, sino que es una expresión y la expresión más grande del amor de Dios, porque ustedes transmiten la vida, ustedes cuidan la vida, ustedes generan la vida al tener a sus hijos. De tal manera que les felicito y les invito a que aprecien ese don de Dios que han recibido y que lo cumplan con la alegría de educar a sus hijos, que lo cumplan también con la alegría de transmitirles la fe a sus hijos. A todos aquellos que tienen esa dicha de haber formado una familia, Dios Nuestro Señor los bendiga, que Dios les ayude a enriquecer y a cuidar ese tesoro de la familia, que es el bien mayor de la sociedad, que es el bien mayor de la iglesia. Queridos papás, Dios los bendiga y Dios Nuestro Padre esté siempre con ustedes. Les mando un abrazo y mi cordial felicitación.